La cantante Mónica Naranjo ha cancelado el arranque de su gira en España y todos los actos previstos para septiembre y octubre por un problema con su sistema digestivo que asegura que no es especialmente grave explica sin dar más detalles Mónica ha dejado pública una carta a través de su perfil de twitter en el que asegura que su sistema digestivo lleva tiempo dándole guerra y le ha tocado pasar por el taller porque amenazaba con afectarle a su voz sin ser nada especialmente grave el consejo de mi médico es que tengo que guardar reposo un par de meses señaló sin dar más detalles toda la agenda profesional de septiembre y octubre del artista queda por lo tanto cancelada entre los actos previstos se encuentran varias firmas de discos en España con motivo del lanzamiento de mimética su nuevo disco también cancela el inicio de su gira en España con varias fechas en octubre en Málaga 1 Madrid 23 y Sevilla 28 la cantante retomará sus conciertos en diciembre en Chile y después visitará México España y otros países mi equipo se encargará de acomodar las fechas para que pronto podamos volver a encontrarnos y disfrutar de la música y compensaros de alguna manera aquellos que tenéis entrada aunque una no elige cuando le pasan las cosas lo que aún así eliges cómo afrontar lo apunta yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar el contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social game no lo olvides social game